Juntando las faltas ni nada de eso. Gracias por iniciar la grabación. No sé quién fue. Todavía no la iba a iniciar, pero ok. Vamos a ver un poco, ya vimos acerca de la anatomía, del sentido del gusto. Ya hablamos también sobre los sabores, cómo es que funciona toda esta parte en la que nuestros órganos sensoriales pueden interpretarlos, ¿de acuerdo? Algunos otros sabores y vamos a conocer el día de hoy lo que es el gusto básico. Muy bien. El gusto básico, ¿qué es el gusto como tal? Se conoce como gusto al sabor que tienen las cosas, ¿ok? Eso es lo que interpretamos directamente como gusto. Es el sabor a lo que no... También el sabor, nosotros lo interpretamos de una manera menos técnica que la que realmente es, ¿sí? Porque los sabores básicamente son cuatro los básicos, ¿no? Pero cuando nosotros lo asociamos directamente con otra cosa, sabemos que tiene sabor relativo a algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se preparan su maltea de Nesquik, ustedes saben que tiene un sabor a chocolate, ¿sí? Esa es su manera de analizarlo de manera organoléptica. Vemos que es como en un sentido muy general, ¿no? A lo que nos va a recordar lo que estamos consumiendo, ¿ok? Entonces, la parte del gusto se refiere mucho a lo que es el sabor y tiene que ver con algunos otros aspectos como el placer que se experimenta con algún motivo o que recibe cierto estímulo y la voluntad o determinación, ¿ok? Esto es realmente algo que puede resultar placentero o incluso no tanto, pero ese es el efecto que va a dar, ya sea placer o de una manera negativa al placer, ¿no? Sería principalmente algo hedónico. Puede ser, por otra parte, la facultad de apreciar lo bello o lo feo. Es dependiendo del gusto de cada quien. Dicen que en gusto se rompen géneros y en este se compone de tres pasos que consta del inicio, que es el ataque o la primera impresión, ¿sí? Es normal que la grabación no me esté contando el tiempo, dice Laura. Este, sí, porque de hecho a mí también en ocasiones luego no me cuenta el tiempo la grabación, pero sí las he podido descargar. Entonces, este, yo creo que no hay problema. Este, sí se pueden descargar después porque sí me ha pasado también a mí. Ok, entonces estábamos con el inicio, que es el ataque o primera impresión. Es lo primero que podemos percibir en la boca. Esta sensación directa que tenemos directamente en boca cuando estamos probando algo, sea lo que sea. Y con ello pasa a lo que es la evolución o paso por boca. ¿Cómo se comporta este alimento o este líquido que, dado caso, estamos degustando? Y al final, ¿cuál es la impresión o la persistencia que puede llegar a tener? Ahí, este, depende de mucho de la intensidad de sabores que tenga, obviamente también de los aromas. Vemos que, que esta parte del flavor es algo que se compone de ambas, ¿no? Es un, es como un ejercicio de retroalfatación que, que, que ya hemos visto y, y que, y que trabaja continuamente en, en sintonía para darnos esa, esa impresión que tenemos como, como, como gusto. ¿Ok? Ahora, que estamos hablando sobre el gusto, recuerdan que habíamos platicado sobre cosas que nos gustaban y cosas que no nos gustaban. Ahora quiero que me platiquen, eh, ¿quién de ustedes? O sea, eso fue casi al principio de, del, del curso, ¿no? ¿Quién de ustedes se atrevió a darle una oportunidad a algo que no les gustaba? Que, que me diga, yo, a mí no me gusta el brócoli y, este, pues me di cuenta que tengo que hacerlo, tengo que probarlo y, este, y quiero que me cuenten. Laura, te escucho, ¿puedes prenderte ahí en tu micrófono? Yo, a mi ex, dice Giovanni. No, bueno, este, híjole, estoy echado, vaciado. Eh, ok, bueno, puede ser un ejemplo. Laura, ¿estás por acá? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ¿te escucho? Pues, en los análisis sensoriales, cuando nos hizo probar la cerveza, la verdad, a mí no me gusta la cerveza. Me ofrece, pero les digo, no, es que a mí no me gusta y como que se me quedan viendo feo. Pero, pues, sí, sí le di una oportunidad y sí, ya como que, sí, ya le tomé otro sabor y no solo la tomé por tomar. Ok, ahora vamos a ir un poquito, bueno, más bien, no un poquito, mucho más específicos a qué exactamente no te gustaba de la cerveza primordialmente. Lo, lo, ay, ya se fue, lo agrio. Lo agrio, la acidez. Ajá, eso es lo que no me gusta, la acidez. Te molesta la acidez, ¿qué te causa? ¿Qué sientes? Vamos a conocer tu gusto ahorita. Como que mi estómago es muy sensible en ese aspecto, con decirle que yo amo el chile, sin albur. Bien, con todo el día de hoy, ¿eh? No es un lunes tranquilo. Y pues, este, yo cuando como demasiado chile en exceso, este, se me infla mi pancita y, pues, no me gusta. Y la cerveza me hace como que inflarme y, este, eruptar mucho. Ok. Como que no, no me gusta. Todo ese efecto es el que te degusta de la cerveza, como tal. Ahora que le diste la segunda oportunidad, que la probaste, ¿cómo cambió tu percepción? Pues, mucho. De hecho, este, no causó. Y háblame, porque, por ejemplo, ya el ácido no te gusta. Pero, ahora que le has dado otra visión, ¿qué la hace ver diferente ahora? Siento que su color. El color, el color, ¿qué te causó? No sé, me gustó mucho. Se vio muy bonito. O sea, yo probé la cerveza indio y no, se vio como un color así ámbar, entre café y rojizo. Sí. No sé, me gustó mucho ese color y, pues, este, contra la luz se vía muy padre. Y pensé que, con respecto al color, iba a tener un sabor así más rico, pero no sé si estaba un poco ácido. No sé si porque la abrí muy tarde o no me pasé de temperatura o no. Particularmente la indio es ácida. Ah, por eso. Sí, también. Pero sí, la consideré muy ácida y no. Ok. ¿Te ayudó la percepción del color? O sea, que tuviera un color bonito, o sea, quiere decir que se te antojó más. Sí. Ok. ¿Y en boca, algo que a mí en boca, o sigue siendo así como el mismo sentido desagradable de la cerveza? Este, no, sí, sí le tomé gusto, este, pues, no, no me costó mucho, este, tomarme los tres tragos de ley. Y no sé si la disfruté, nada más que sí la sentí muy ácida, demasiado, o sea, sentí como, no sé si he probado esos dulcecitos de que te los pones en la boca y te empiezan a, como que a brincar las burbujitas. Ajá. Del ácido, así sentí la cerveza y dije, ay, y luego como que no tomé un sabor nada más que a cebada, o sea, no le tomé otro sabor y me hubiera gustado como que, yo hubiera quedado un toque de chocolate o, o algo dulcecito a esa cerveza, siento. Tal vez por la sensibilidad que tienes, ¿no? A ella. De hecho, también ha de ser por eso. Sí, porque, este, por ejemplo, le diste la oportunidad ahorita con la indio, pero tal vez a lo mejor la indio no fue la indicada, ¿no? A lo mejor podría, podrías probar con una, una cerveza que te sea todavía mucho más suave, mucho más noble, para cambiar. Sí, sí, sí. De hecho, quería buscar un artesanal, pero no se dio la oportunidad. Claro. Sí, 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 pues habrá tiempo, habrá tiempo y la cosa es seguir experimentando para realmente conocer tu gusto. Esto es importantísimo, ¿eh? Y estamos intentando ser lo más específicos que podemos. Entonces, ¿continuarías bebiendo cerveza? Sí. Ok, entonces cambió completamente tu gusto. Sí, pero la que me gustaría probar más es la de barril, pero la de barril de madera, no la de... La de... ¿De madera no lo he visto? Nunca he visto un barril de madera como tal de cerveza. Ay, pero sí, si lo hubiera y si lo hubiera, si hubiera algún lugar, créame que sí la probaría, porque siento que esa sería más, como que más, este, artesanal, más, este... Más pura. Sí. Ok, ok, muchas gracias, Laura. Gracias por compartirnos esto. A ver, vamos a ver qué tenemos para acá en el chat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, bueno. Dice Leonardo, o sea, ¿que volviste con tu ex? Pues creo que sí. Evelyn Guerrero, yo también la cerveza. Evelyn, ¿puedes prender tantito tu micrófono? ¿Esto es para acá, Evelyn? Sí, profe, perdón. ¿Cómo estás? Bien, un poquito enferma. No me digas, ¿de qué? ¿Qué te pasó? De la garganta, es que cuando hace mucho frío, se me bajan mucho mis defensas. Híjole, hay que alimentarse muy bien, ¿eh? Como que caldito y muchos jugos y muchos líquidos. ¿Va? Ahora sí, Evelyn, cuéntame sobre la cerveza. ¿Qué es lo que no te gustaba? Era muy, este... Bueno, es que realmente no... Hay muchas cosas que no me gustaban en la cerveza. Ok. También porque, bueno, es que yo decía que pues la cerveza mataba a la gente y todo eso. Y también me quedaba con esa, con esa idea. Y la probaba y pues... ¿Matarla de qué forma? Sí, Rosy. Ah, por alcoholismo. Por exceso. Ok. Exacto. Ok, ok. Entonces, tenías una percepción como es un alimento dañino que debes evitar, ¿no? Principalmente. En sabor, en aromas, en percepciones directamente de tu organolépticos que puedes apreciar, ¿te les gustaba igual? O sea, no, 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 no te parecía? Realmente estaba muy cerrada con la cerveza, no me gustaba, prácticamente la veía y la quería sacar de mi vista. Porque sí, su sabor me desagradaba muchísimo. Entiendo, entiendo. ¿Qué sabor en particular? ¿Qué parte de la cerveza es la que dices? No, no la tolero, no la toleraba. Es igual con melina, o sea, como con melina, perdón. También me... Era muy ácida y agria incluso. Ok, ácida y agria es lo mismo. ¿Te refieres a ácido y amarga? Sí, perdón. Sí. Ok. Ok, entonces la acidez y la amargura es algo que no te gusta, o sea, en ninguna clase de alimento. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no te gusta el café? No, a menos que sea muy, muy dulce. Ok, entiendo. Entonces, porque tiene demasiada amargura y demasiada acidez. Bueno, suele ser, ¿no? El café en general. Sí, el café tal vez esté con canela para que sepa un poco diferente. Ok, un poquito más de aroma, un potencializador distinto, ¿no? Propiamente del café. Ahora, ¿probaste la cerveza y cambió tu percepción? Completamente. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué experimentaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué cambió de parecer en tu gusto? Pues, pues sí, este, el tomarla en un vaso sí fue muy diferente porque ya decía, qué raro, ¿no? Porque normalmente lo toman del mismo envase. Sí. Y sobre la espuma, pues dije, bueno, me sorprendió también. Entonces, cuando la sentí en mi boca, sí fue el primero lo que sentía antes, pero ya la segunda vez, conforme fui este guiándome con el video, de los tres sorbos, creo, ¿verdad? Sí. Me cambió los sabores y dije, no puedo creer que sí cambie, no lo podía creer. ¿Qué sabores cambiaron en particular? ¿Qué sentiste? ¿Cambió la amargura? ¿Cambió la acidez? ¿Cambió la serenidad? ¿Qué parte? Cambió la amargura también porque como en el, creo que en el tercer sorbo decía que este, inhalarás y luego exhalarás, bueno, te lo tragabas y luego exhalabas. Sí. Y fue cuando cambió y este, me gustó tomarla así porque la sentí más fresca y ya no tan amarga, hasta incluso dulce porque creo que era una artesanal. Ok, ¿cuál? ¿Recuerdas la marca? Sí, es Cucapa. Cucapa, ok. Esta, y pues que hay muchas, ¿también recuerdas el estilo? Ajá, este, creo era de cebada, algo así, porque sí, también me di a la cigarra y hay de chocolate y de café y de fresa incluso. Sí, de miel también creo. Sí. Ok, ok, entonces, ¿y crees que haya cambiado completamente tu gusto con respecto a la cerveza? O sea, ¿seguirías consumiendo cerveza y disfrutándola? O sea, ya la disfrutaría. Sí. Sí, la verdad, sí. Ok, ok. Entonces, cambió completamente tu gusto, ¿no? Le diste una segunda oportunidad. Ya lo viste de una forma un poquito más técnica. A lo mejor, este, sí puede representar en exceso como todo. O sea, creo que todo en exceso es malo, ¿no? Y obviamente, pues, al ser una bebida alcohólica, este, pues, sí en exceso, pues, nos va a hacer, este, mucho daño a nuestro organismo. Pero la cosa siempre es una medida, pues, equilibrada, ¿no? Ni, ni tampoco, ni demasiado, ¿no? Entonces, este, eso sí, eso es algo que es como un poquito más psicológico, que a veces sí lo tenemos en muchos aspectos. A lo mejor a ti te pasó con la cerveza, este, a otros, a lo mejor las cosas picantes, igual puede producir un sentido psicológico, este, como algo dañino, ¿no? Directamente a tu, a tu organismo, es algo que, como que sientes mucha advertencia. Y hay otras personas que lo consideramos también que es algo muy rico, por ejemplo. Entonces, va a depender siempre del gusto, precisamente de lo que estamos hablando ahorita. A Evelyn, al principio, le resultaba muy ácida, muy amarga, y ese ataque era demasiado para ella. O sea, no podía, su sensibilidad era demasiado fuerte. Pero, tuvo su clase de cata de cerveza, y se dio cuenta que hay otra manera de poder experimentarla, ¿no? Tener que oxigenarla directamente en un vaso, crearle la espuma para protegerla de la oxidación. Tratar de percibir todos los aromas, los colores, todas estas partes de los sabores también. Cómo es la evolución que tiene en boca, y qué impresión le deja a Evelyn, ¿no? Y a cada uno de ustedes les dejó también en particular. Pero, me enfoco un poquito más a los disgustos, a las cosas que no les gustan. Porque es algo que es necesario conocer un poquito más, ¿no? Saber por qué no nos gusta, y por qué nos gustan las cosas. Es más fácil que nos guste algo, a que nos disguste. Entonces, hay que ir un poquito mucho más a fondo con eso. Y le agradezco mucho a Evelyn, que nos compartió también su participación. Y dice, Alondra. Alondra, muchas gracias, Evelyn. Alondra, ¿estás por acá, Alondra? ¿Puedes prenderte ahí tu micrófono? Pura cerveza, estamos hablando de la cerveza ahorita. Alondra, Alondra. ¿Estás por acá, Alondra? ¿Funciona el micrófono de Alondra? ¿No? Una señal de vida de Alondra. Dice, no puede. Ok. Dice Quetzali, entonces, vamos a pasar con Quetzali. Después que Alondra tenga la oportunidad, platicaremos con Alondra. Pero dice Quetzali, a mí al contrario, no me gustó. Quetzali, ¿puedes prenderte tantito tu micrófono? Sí, profe. ¿Cómo estás, muñeca? Hola, bien. Me da mucho gusto. Este, a ver, platícame entonces, es con respecto a la cerveza también. Sí. A ver, ¿qué pasó? Pues, yo también hice, pues, me guié también por el video. Y este, pues, no la quería probar. Y fue como, de hecho, le tengo que probarla. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no querías? ¿Qué es lo que te causa? Antes de probarla, ¿qué tú sientes de la cerveza? ¿Qué te disgusta? Su olor. Para nada, lo soporto. ¿Cómo lo interpretas, el olor? Sí. No sé, siempre huele así mucho a cebada y muy, no sé, es que huele mucho a cebada y no me gusta. Ok, el aroma a cebada no es algo, es un aroma que no te gusta percibir, entiendes. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando abro la botella, pues, este, luego, luego percibo ese olor. Entonces, ya sé que no la quiero probar porque no me gusta. Ok. ¿Y te atreviste a probarla? Sí, pero ya la probé, pero ya en boca me sigue, sigo percibiendo ese, eso, esas, pues, ese olor y todo eso a cebada y no me gusta. Ok, el olor a cebada es lo que te disgusta completamente de la cerveza. Y el resto de las características que tiene la cerveza te sigue disgustando, o sea, ¿qué en particular emboca? Entre los sabores, ¿qué es lo que también te molesta de la cerveza? Lo amargo me, no me gusta mucho cuando, por ejemplo, tomas y se te queda en la, aquí, así en la garganta. Ok. No me gusta como. Se te queda la amargura, sí, porque la amargura se siente más en la parte de atrás de la lengua, casi hacia la garganta. Entonces, esa amargura, en general, en ningún alimento también te gusta. No, sí me gusta, por ejemplo, como lo comentaba, en el café, sí me gusta muy cargado. Ok, bien cargado, sin azúcar, por ejemplo. Ajá, pero ahí en la cerveza no. En la cerveza, con esta mezcla de aromas de cebada, no es algo que disfrutes, entonces. No, y ya trate de tomarla más y así, pero no, porque, por ejemplo, yo probé la noche buena. Ok. Y también tenía ese, este, estaba ácida también, porque tenía así, pues sí, ¿cómo se llaman? Sabores frutales. Ok. Y no me gusta mucho, por ejemplo, cuando la, este, una guayaba, si se siente ácida y así, no me gusta. ¿Te gusta que esté bien madurita? Sí, que esté dulce. Ok. Eso es importante, ¿no? También, en cualquier, en cualquier, en cualquier fruta que tenga como su, su punto óptimo de maduración. Oye, y, y este, y crees que con una cerveza que sea un poco más ligera, o más bien, mucho más ligera, porque la, la noche buena la considero, pues, ya con una intensidad media-alta, de, entre sabores, aromas y todo eso. ¿Crees que con una, una que sea un poquito más ligera, te cambie tu percepción? Pues, 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 si no, tiene tanto ese olor reservado, si, me gustaría probar una que sea así como de chocolate. Ok, ok. Esa es mucho más aromática, algo que cubra ese aroma. No, no sé. Es que, bueno, pues, yo probé esa a la noche buena y, pues, la verdad, esa no me, no me gustó. Eh, tal vez, hay alguna que sí me guste más. Tal vez, tal vez. Incluso podría ser una como aromatizada con café, ¿no? Me cuentas que te gusta el café. Podría ser que también que la percepción sea un poco distinta, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, vemos que, que Sally nos está contando sobre su impresión que tuvo con la cerveza, ¿no? A ella nunca le ha gustado el aroma a cebada. Es algo que, que no, que de plano no disfruta, ¿no? Que le causa conflicto con ella misma. Eh, ella se atrevió, obviamente, a probar algo que no le gusta para, obviamente, también conocer bien su gusto, ¿no? Y su percepción tal vez cambia. A ella no cambió. Tal vez, simplemente, no, no probó la cerveza indicada, ¿no? Tal vez se inclinó por una que fuera, que fue demasiado, este, fuerte para ella, para su gusto, que es un poquito más liviano. Pero, que, este, incluso, pues, puede seguir experimentando hasta llegar al punto de encontrar alguna que sí le, que sí le agrade. Oye, que te sale una, una última pregunta. Por ejemplo, ¿te gusta beber vino? ¿Vino tinto? Ah, sí. Me gusta mucho. Ok. Porque también tiene como sabores ácidos, sabores amargos, pero... No, sí siento que es más, este, ligero, más... No sé. Bueno, depende del vino, ¿no? Claro. Pero siento que la cerveza es así como más fuerte, aunque, por ejemplo, si estoy en una fiesta, no sé, y me invitan cerveza, o, sí, así, sí me la tomo, pero, este, sí me la tomo y conforme la voy tomando, ya no, solo la tomo por tomar, porque ya después no disfruto así como que los sabores ni nada. O sea, ya no tomo en cuenta eso, solo me la tomo y me la tomo y ya. Ok. También cambia también esta parte de la, de la, de la primera impresión, ¿no? Que es el ataque, o sea, siempre debemos como de tomar un trago a cualquier cosa, ¿no? Que tenga un sabor intenso, como en el caso de la cerveza y el vino. Pasar un trago por la boca, porque al principio casi no podemos calificar eso, porque suele tener un ataque bastante fuerte, ¿no? Entonces, también nuestras papilas gustativas se van a acostumbrar a esta percepción y va a haber una especie de, este, adaptación sensorial en nuestra boca, que va a bajar toda esa intensidad a llegar a un punto en el que sea más disfrutable. Por ejemplo, ella lo hace conforme está bebiendo cerveza, baja esto, ¿no? O sea, está tomando cerveza constantemente, no le gusta del todo, la, la bebe, pero ya su percepción ya no es la misma que el primer ataque, ¿no? Que es el más fuerte. Entonces, ya su percepción final, al final, sí cambia, entonces, sí cambia. Yo pensé que de plano, este, que Tzali no, no, no bebía nada de cerveza, ¿no? Ni por equivocación, pero se la permite y así es como cambia también su, su gusto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Tzali. Gracias por compartirnos. A ver, un último, hay, un último, una última participación con respecto a este tema. Dice, a mí me pasó con el jitomate, ¿ok? Este, a ver, a ver, Israel, cuéntame, cuéntame qué pasó con el jitomate. ¿No te gustaba? Bueno, bueno, ¿me oye? ¿Sí? Lo que pasó es que yo era como muy especial como para comer antes, entonces, yo no le encontraba ese sabor dulce al jitomate que decían que tenía y cuando lo probaba, el, como el juguito que tiene, no me sabía nada y no me gusta el sabor, no, bueno, no me gusta probar cosas que no me saben a nada, como que me genera mucho asco. O que cosas, este, ¿cómo se les llama? Este, ajá, si me fuera la palabra, sí, este, insaboras, este, ¿cómo se, cómo se llama? Ay, ya perdí, perdí el concepto, pero ahorita lo retomamos, o sea, no te gustan las cosas que no tienen sabor. Ajá, y, y no sé, es que, y luego las semillitas por dentro también no, no ayudaban mucho, me daba un poco de asco comerlo solo. ¿El aroma, el aroma cómo es, este, del jitomate, este, y rato? Ah, el aroma, bueno, yo cuando parto un jitomate y lo huelo, sí, como que me detecto ese, ese aroma dulce, pero, pero eso es lo que a mí me causaba confusión, que no me sabía lo que olía. Ok, y solamente tienes conflicto con el jitomate crudo, es lo que estoy diciendo. Pero si lo coces, lo haces en una salsa, a lo mejor en un guisado, ¿cambia? Ah, sí, ahí sí ya es diferente, porque me sabe, pues, a lo que le haya puesto, con lo que lo estoy acompañando, pero por sí solo, antes no me gustaba, pero no sé, de unos años para acá, como que lo probé y dije, ah, no, sí sabe, bueno, y ya me lo como en las ensaladas y así. Ok, pero ¿solito o no? Solito, solito, sí, ahorita ya. Ahorita ya, entonces sí cambió tu percepción, ya no es la misma que tenías del jitomate. Ok, ¿qué puede ser algo que haya cambiado que te hace tenerle gusto ahorita, por ejemplo? Ah, bueno, con las clases que nos enseñó de, pues, de identificar sabores y así, pues, un día agarré, lo mordí y dije, ah, no, pues, ya analizando un poquito mejor, ya dije, no, pues sí sabe, tiene su ligero sabor dulce y el liquidito ya fue lo que me supo un poquito a lo dulce, entonces ya le agarré más el sabor y dije, ah, no, pues sí sabe, bueno, y ya. Entonces eso es parte de que también se han despertado un poco tus sentidos, ¿no? Creo que sí. De acuerdo, de acuerdo, muy bien, entonces sí cambió completamente, porque tenías directamente una percepción de lo que era el jitomate. Te permitiste darle una segunda oportunidad, lo probaste de nuevo y viste que sí, ¿no? Que sí tiene unas sonanidades ligeramente dulces, tiene acidez y que no es tan desagradable como lo creíamos, ¿no? Realmente. Muy bien, muchas gracias, Isra, por compartirnos. Dice Alan, este, la nochebuena es igual que la bohemia, pues, ahora ya la nochebuena es bohemia, nochebuena, ¿no? De hecho, como dice Danae, de hecho es bohemia. Dice que insípidas, exactamente, las cosas insípidas son las que le causan conflicto a Israel, y hay cosas, por ejemplo, que son bastante insípidas y que causan como gusto, ¿no? No sé, este, no sé cómo les pase, a ver, me pueden dar un ejemplo de algo que sea insípido, que sea como muy, muy, este, de gusto en general, algo que les guste en particular, que sea insípido antes de que, de que, de que, de que me acuerde uno. ¿Saben cuál, por ejemplo, a mí me gusta un montón? El, el, y la considero así como, como insípida, el, el agua mineral, ¿sí? O sea, que tiene esa parte salina nada más, pero que no es, no tiene más que eso, ¿no? El, el agua mineral gasificada es algo como que yo disfruto mucho, me causa como mucha frescura, no tiene demasiado sabor, pero la disfruto un montón, muchísimo más que si estuviera tomando simplemente agua natural, ¿no? Agua así, sin, sin gas. No sé por qué, pero a mí, a mí me causa mucho, mucho gusto, por ejemplo, ese, ese tipo de, de experiencia que es realmente insípida, ¿no? A mí también me gusta mucho el agua mineral, dice Axel. Y Marifer, te escucho, Marifer. Pues, la pechuga de pollo, cuando no, no la sazonas, ni, ni le pones sal, ni nada, es insípida, y, bueno, es una, una cosa que a mí me gusta. Ok, te gusta así la carnita de la pechuga, sin nada, ¿no? Nada más hervida. Ajá, bueno, me acostumbré a comerla así, porque luego se me olvidaba, por ejemplo, luego a mí me ponían a hervir la pechuga, y se me olvidaba ponerle las cosas, ¿no? Así como la cebolla y, y la sal y la pimienta, y, pues, me la tenía que comer así, y ya después me acostumbré a comérmela y sí me, y me llegó a gustar. Si te gusta, entonces, por ejemplo, ¿sabes que también es, es, es algo muy curioso que hay cosas como que tienen así un sabor muy, muy equis? Pero que, que, que goza mucho, mucho, mucha experiencia. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho el sabor del barro. No sé si lo han comido, ¿no? Estas cazolitas de barro que luego venden artesanales. Masticarlo, o sea, que no tiene un sabor realmente demasiado fuerte, no tiene algo que, que digan, no manches, está riquísimo, ¿no? Pero está bien sabroso. O el gis, no sé si han probado el gis, así que le hayan dado una morida al gis. El, al blanco, particularmente, no sé si le decían en la primaria o en la secundaria, que, que sobra un gis y que lo, que lo mordían, que, que vean que tiene una percepción realmente, pues, casi sin sabor, ¿no? Pero que da una sensación de placer, en particular a mí. ¿Alguien más ha probado el gis o el barro? De hecho, yo sí probé el gis. ¿Y qué te causa? ¿Qué te causa? Y, o sea, no, o sea, me dijeron pruébalo porque, pues, este, me dijeron, de hecho, un compañero me dijo que estaba bueno y lo probé y se me hacía algo terroso y así, pero no, 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 no me desagradaba el sabor, era así como que, ah, es terroso, pero, o sea, no era lo más, lo más delicioso, pero, pues, como que sí le llegaba así como que decía, ay, no sabe tan malo. Sí, no sabe mal y no tiene, o sea, que un sabor así intenso, ¿no? No estás comiendo un chocolate, ni un dulce, ni una golosina, es simplemente prácticamente un mineral y ya, ¿no? Dice Luis Norberto, la cáscara de huevo puro casi sabe rico, nunca he probado la cáscara de huevo. Bueno, sí, pero nunca le he tomado un sabor y también es algo como insípido, ¿no? De alguna forma. Bueno, eso está, eso está también bien curioso y también ahorita vamos a hablar de algunas cosas que son bien raras, que nos gustan y que, y que, y que todo el mundo debería conocer. Vamos entonces a continuar. Muchas gracias por la participación de cada uno. Vamos a continuar un poquito con esta parte de la teoría. Todavía nos faltan algunas, algunas láminas. Vamos a conocer qué es el sabor, ¿sí? El sabor es un término etimológicamente que deriva del latín de la palabra satio, que podía traducirse como plantación o siembra y luego pasó a significar tiempo de madurez de las cosas, ¿ok? Esta parte del sabor realmente es algo que conocemos como algo que produce una, una sensación de, realmente también de, de percepción directamente en boca, ¿sí? Es la sensación que producen los alimentos u otras sustancias en el gusto, en el sentido del gusto. Los alimentos que introducidos en la boca son disueltos en la saliva, penetrando las papilas gustativas a través de los poros que hay en la lengua, ¿ok? Y que ya vimos también cómo, cómo funciona a través de los botones gustativos de cada una de las papilas gustativas. Y también sabemos que hay papilas gustativas que están más enfocadas a cierto tipo de sabor, ¿ok? Marifer, ¿te escucho, Marifer? Perdón, profe, es que estaba moviéndole a las, a las diapositivas. Es que yo estoy en una nada más en botones gustativos, pero como está diciendo conceptos, me quedo con la duda si está moviendo. Estoy en la lámina de sabor, ¿no? No, 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 no te aparece así, está, este, una imagen de, de una boca de una chica con una fresa. No, estoy en una que dice botones gustativos. Ok, no le muevan, porque creo que también, este, yo debo tener el control para que, para que, para que sea la secuencia. La dejo de presentar y la vuelvo a cargar, entonces. Qué bueno que me comentas. Este es importante. Son conceptos que necesitan saber bien. Ok, entonces, aquí está. Y la cargo de nuevo. Gracias, profe, por cierto. No, de nada, de nada. Es importante. No, no, este, en otra clase tengo chicos que, que les pasa lo mismo, pero no me dicen. No sé por qué. Como que sienten que soy regañón. Ok, a ver, ahí va de nuevo. Está abriendo el sentido del gusto, es esta presentación. Se la subo el día de hoy, porque hoy terminamos con esta parte. Con el video. Entonces, aquí está el sentido del gusto, sí. La parte de los botones gustativos donde estaba Marifer. La anatomía, de la fisiología, los sabores, otros sabores. Y estábamos en el gusto básico y pasamos al sabor. Ok, entonces, esta parte no hay que confundirla también con la palabra sazón, porque estos son términos distintos que también vamos a conocer. Ok, vamos a conocer lo que es el sazón. Según la Real Academia Española, es el gusto, es el gusto y sabor que se perciben los alimentos. El equilibrio de sabores, el punto de madurez del alimento y el estado de perfección en cantidad y tiempos oportunos. Que dan como resultado un platillo exquisito. Ok, dice que los alimentos con sazón son aquellos que se destacan por la agradable sensación que provocan al gusto. En general, se asocia la sazón a una buena elección de los condimentos que se añaden en su cantidad justa. Ok, una cosa es el sabor, otra cosa es el sazón. El sabor es esta parte que tenemos de percepción de cada uno de los sabores que existen y cómo los interpretamos. Y la sazón realmente es lo que consideramos nosotros como equilibrio de entre el conjunto de ingredientes que estamos colocando, por ejemplo, en un platillo para dar ese equilibrio de sabor, ¿no? Que es como la perfección o la manera en la que mejor se va a expresar ese platillo, ¿no? ¿Qué utilizamos para sazón? Utilizamos un montonal de cosas. Incluso, este, cada uno, aunque tengamos la misma receta, o sea, si yo les doy una receta, vamos a hacer este, ¿qué les gusta? Roles de canela. Si el día de hoy nos pusiéramos a hacer roles con una sola receta que yo les comparta, con exactamente las mismas cantidades y todo, este, con definida al pie de la letra la elaboración y la preparación. Serían, aún así, panes completamente distintos, aunque tengan los mismos productos. ¿Por qué? Porque no, no, por ejemplo, hay cosas que nosotros medimos directamente con nuestras manos como puede ser una pizca de sal, ¿no? Una pizca de sal hace mucho la diferencia entre el sabor de algo insípido a algo que tiene realmente como un equilibrio en sazón, ¿no? Entonces, ese es como, la sal es como el ejemplo primordial de lo que utilizamos para sazonar. Un potenciador de sabor natural que está dentro de la naturaleza. Nosotros lo utilizamos siempre desde hace miles, miles de años para darle sazón a nuestro sabor. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que me digan a quién admiran, a alguien que conozcan de su familia, amigo, a lo mejor un conocido, X o Y, que admiren por su sazón. Esto es importante. Alguien que me diga a quién admiran por su sazón. Saúl dice, una duda. Una vez un chef francés me dijo que el sazón está en la punta de los dedos. ¿Es verdad? ¿A qué te refieres exactamente con eso, Saúl? Porque eso es así como un término un poquito, a lo mejor, personal, ¿no? El que tiene el chef que te lo dijo. Pero puede ser porque realmente, o sea, nosotros tenemos cierta percepción distinta de la sazón también. Para algunos, cosas que sean un poquito insípidas pueden parecer mejor en equilibrio que a otras que, por ejemplo, necesitan, por ejemplo, más sal, ¿no? Es como depende cómo también acostumbres tus sentidos, porque no va a ser exactamente lo mismo. Marifer, a ver, levantate tu manita. Sí, yo creo que se refiere el tema de lo de la sazón en la punta de los dedos. Más que nada porque cuando tú, una persona, por ejemplo, que no sabe de nada de eso, pero tiene así como la cantidad correcta para poner en cada comida el condimento. Así como la punta de los dedos, me imagino, así pone la cantidad correcta en la mente y lo pone y sabe bien. Más que en cambio alguien que no tiene así como la percepción de cuánto es, le pone de más y pues no es lo mismo. Yo siento que a eso se refiere, no sé. Ok, ok, sí lo entiendo, ¿no? O sea, esta parte que cada quien tiene, porque les digo que es algo muy particular. Incluso, este, yo cuando estoy cocinando con mi familia o con alguna otra persona que veo, por ejemplo, no sé, no sé, no sé, es algo personal, ¿eh? O sea, este, que colocan, por ejemplo, la sal a cucharadas. Eso es algo que como, como que yo no me puedo permitir, ¿no? O sea, no, no hagas eso, ¿no? O sea, siente la sal que estás, que estás colocando en el platillo. Tócala, ponla en tu mano, sí, aunque sea bastante, o sea, tú siéntela y siente, ahorita que estás hablando exactamente, ya entendí ese concepto de lo que está en la punta de los dedos. O sea, siéntelo, siente lo que vas a agregar, ¿no? Siento que poner una cucharada directamente así, o sea, no es el mismo, el mismo sazón que te va a dar a que si tú pones aquí en tu palma la sal y la calculas y la agregas, ¿no? Le echas ahí, este, la cantidad de sal. Y sí cambia, yo siento que eso cambia un montón, ¿no? Y cada vez que yo veo a alguien cocinando de esa forma, le digo, no, toca la sal, ¿no? Toca la sal con tus manos, obviamente con tus manos súper mega limpias. Pero a cucharadas no. Esa es así como la parte del sazón que cada uno tiene, en lo particular. Sí, lo que tú sientas, lo que tú sientas en la mano que es lo correcto, tú pónselo. Pero si quieres que se pasa, vuélvelo a poner en su recipiente o no. Porque luego lo ponen así, porque también a mí me molesta que lo hagan así. ¿A cucharadas también? Sí, a cucharadas o de repente. A cucharadas que llegan a hacerlo con el peso exacto, ¿no? Gramos de sal así, este, en particular. Y sal también, este, un tipo en particular, ¿no? Sal rosada del Himalaya o egipcia. Seis gramos, ¿no? A esta cantidad. Un poquito a lo mejor exagerado. Pero también es así como la parte de su percepción que él tiene, ¿no? Es la parte del sazón. Sí, yo creo que también depende de en qué parte de la cocina estemos hablando. Porque en la repostería también es, bueno, ahí sí es un poco más exacto. Estricta las cantidades. Ajá. Sí, claro, claro. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero yo estoy seguro que aún así no miden la sal que le agregan a un pan. O sea, si te dice una pizca o si te dice cinco gramos, es una pizca, ¿no? No la vas a pesar, no vas a ir a tu báscula si tiene una gramera, por ejemplo. No vas a ir a pesar cinco gramos, ¿no? Le vas a agregar tú con tu mano así una pizca y sale lo que sigue. Sí hay que tener como muchísimo más, este, atención en las cantidades. Hablando, por ejemplo, de repostería, de panadería. O sea, la cantidad de harina, la cantidad de mantequilla, la cantidad de huevos, la cantidad de azúcar, etcétera. Pero ese tipo de cosas que son particulares, siento que no, ¿ok? Porque dice entonces en el chat, muchas gracias por los que comentaron. Ah, sí, Luis Norberto había alzado su manita y Eduardo también. Luis Norberto. Buenos días a todos para empezar. Buenos días. Este, bueno, en este aspecto sí tiene razón la compañera porque, por ejemplo, yo antes estaba tratando de que me saliera lo que es la salsa bechabel, pero yo no medía lo que era la harina y la mantequilla. Ok. En harina me pasaba y a veces me quedaba muy, muy espesa o no le echaba lo correcta. Sí. Y exactamente, yo lo tengo la costumbre de echarla con la mano, más o menos es lo que calculo. Ok. Ahorita, en actual, ya más o menos calculo lo que es en porción de harina y porción de mantequilla, pero ya lo que me falla es un poco el sazón de la sal. Pues como es, vaya, algo a dulcecito, no sé cómo le puede ser dulce con sal, en la porción de sal es donde ahora me falla, pero bueno, ya se va perfeccionando este. Entonces, al principio entiendo que tenías como problemas para calcular la cantidad de mantequilla y de harina para hacer el roux, ¿no? Ajá. Eso. Después ya lo fuiste dominando, como que supiste cuánto tenías que agregarle. Incluso, o sea, dicen que, o sea, cantidades iguales, ¿no? Cantidad igual de mantequilla y cantidad igual de harina. Yo siento que de una forma así como, igual así como muy técnica, o sea, sin báscula, es como un poquito difícil, ¿no? O sea, que de cualquier manera como que tienes que agregarle un poquito más de harina con tus manos o un poquito más de mantequilla, dado caso que esté como muy seco y estarlo moviendo hasta que tenga esa tonalidad, este, doradita, ¿no? Rico, que aparte despide un olor muy bueno. Este, pero ahora que estás con eso, con esta parte de lo de la sal, o sea, eso, o sea, como dicen tus compañeros, es como que está en la punta, en la punta de tus dedos. Tienes que echarle, probarlo, y con base en lo que tú probaste, o sea, en tu gusto, en la parte que tú creas que está en equilibrio, o sea, tú vas a saber si hace falta más sal o menos. Incluso la sal, hay sales que no salan tanto como otras, no sé si les ha pasado, ¿no? Que normalmente están como acostumbrados a una cantidad de sal y luego compran una marca distinta, ¡ah, ahora qué, no! Quedó salado. ¿Pero por qué si le puse bien poquita? Este, tú pensaste que le pusiste muy poquita, pero realmente el ingrediente se comportó de una manera distinta. Entonces, siempre creo que no debe haber un solo platillo que salga de la cocina sin que lo hayas probado, ¿no? Porque ese realmente es el equilibrio que tú le estás dando. Y porque obviamente tú lo estás realizando y es la experiencia que tú vas a dar, no vas a sacar algo que no sabes cómo sabe, ¿no? ¿Qué tal si tiene un sabor amargo o un sabor desagradable? No lo sacas, por eso tienes que probarlo antes. Todo se prueba. Entonces, este, ahorita quiero platicar con esto con respecto a lo del sazón. Muchas gracias, Luis. ¡Ah, falta Eduardo! ¿Eduardo estás por aquí? ¿Eduardo González? Sí, ¿me escuché, profe? Sí. Ah, pues con la relacionada que decía que a quien, pues, nos gusta el sazón. Sí. Y, este, gracias a Dios tengo, bueno, tuve la posibilidad de trabajar con el chef Juan Arroyo. ¿O qué? Me gusta, es impresionante, es impresionante porque de igual manera decía, no, pues, es a tu gusto. Si a ti te gusta, pues, ahí quedó. Dice, y nunca, nunca vas a poder, este, salpimentar o vas a poder sazonar con cuchara porque, pues, te va a salar o te va a faltar. Entonces, la táctica dice que estaba en los dedos. Claro, claro. Oye, a ver, cuéntame algo en particular que te haya gustado mucho, que digas, a lo mejor lo probé de otra persona, pero del chef me encantó, me encantó. ¿Quieres que me, en un ejemplo en particular? Un ejemplo muy sencillo fue cuando, pues, así, almorzando todos, nos dio la oportunidad de hacernos cada quien un omelette, ¿no? Ajá. Porque decía, tú le vas a cocinar al compañero, ¿no? O sea, nos puso como, como en práctica, decía, tú le vas a cocinar al compañero el omelette que él quiere y él te va a cocinar a ti. Y después yo voy a hacer un omelette más o menos grande para que todos prueben y vean la diferencia. Entonces, pues, cada quien hicimos el omelette como cada quien sabía, ¿no? Sí. Y yo probaba el del que hizo tu compañero y el que hizo, pues, el chef y sabía muy, muy distinto. No sé qué, cuál era, pero sabía muy distinto. O sea, trataba de igualarlo, pero, pues, nunca pude. ¿Y lo viste? ¿Lo viste realizarlo? Sí, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, lo hacía igual y el momento del sazón como que cambiaba, ¿no? Pum, era otro boom. O sea, no le agregaba algo más aparte de lo que tú le ponías. Era exactamente lo mismo. Ajá, exactamente lo mismo. A lo mejor y puede afectar en el sazón, como le digo, ¿no? Ajá, exactamente, en forma de hacer. Sí, sí, sí. Sí, porque tú, o sea, cada quien no va a controlar de distinta, de igual manera las cosas. Por eso les digo que incluso que teniendo una receta estándar y la seguimos, o sea, cada quien va a hacer cosas distintas. ¿Por qué? Porque a lo mejor también en su casa a lo mejor está un poquito disparado un poquito más, por ejemplo, el calor del horno. Y a lo mejor a alguien le sale un poquito más doradito, a lo mejor alguien tiene un poquito más abajo de lo que debería ser la temperatura del horno. O, este, ¿qué puede ser esta parte de lo de la sal? A lo mejor la canela que ustedes compran, dependiendo de la marca, también va a ser, ¿no? Hay unas canelas que no tienen nada de sabor, ¿no? Que tú agregas un montonal y que no saben a nada. Y otras que con poquito tienen un aroma impresionante, ¿no? Y dejan muchísimo sabor. Entonces, yo me imagino que todo eso interviene en la parte ya al final del sazón. Sobre todo, por ejemplo, si estás delante de una estufa preparando un omelette, está Eduardo al lado mío. Y cada quien tenemos tres huevos, este, no sé qué te guste, champiñones, el mismo queso y un poco de aceite y un poco de crema para batir los huevos, ¿no? O sea, tú vas a agarrar, no vas a medir, este, una cucharada de crema, tú vas a echar lo que creas, ¿no? Si esto es como lo ideal, lo bates, también tú vas a ver cuánto tiempo lo bates y eso cambia también por ejemplo la textura del huevo, ¿no? Tú sabes cuánto lo bates, tú sabes qué tan caliente debe estar tu sartén para poder, este, ponerlo a freír, ¿no? Sabes la cantidad, o sea, de aceite que tú le vas a agregar y sabes la cantidad de tiempo que vas a esperar para, por ejemplo, darle la vuelta y rellenarlo. O sea, son, aunque tengas los mismos ingredientes, van a ser cosas completamente distintas. ¿Ok? Muchas gracias, Eduardo, por compartirlo. Es muy padre que hayas, este, que hayas tenido esta experiencia con, 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 con el chef. Es realmente, yo también he tenido como muchos mentores que, que, que se los van a topar a lo largo de todas sus vidas, ¿no? Incluso uno como profesor aprende mucho de ustedes también como, como, como alumnos, ¿no? Porque cada quien llega a lo mejor con un secreto distinto, con una técnica un poco igual distinta. Y hace que las cosas se vuelvan todavía mejores de lo que ya uno, uno conoce, ¿no? Cada quien tiene sus truquitos, incluso, o sea, sin querer, aunque no, aunque no los compartamos, hay veces que se, uno nos, no, nos delatamos al momento de estarlos ya llevando a cabo, ¿no? Y yo vi que le, que le puso tal cosa, ¿no? O, o, o no le puso yo lo que yo siempre le pongo, ¿no? Y me gustó, ¿no? Entonces ya también conoces otra forma, otra parte de la, de la preparación de, de, de los alimentos que no, que no, no debe ser cuadrado, ¿no? Debes abrirte a, a un montonal de experiencias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por compartir. Ah, ¿y qué, profe? Nada más, uno, una cosa más, ¿puedo? Sí, claro, claro. Relacionado también con lo que decía, este, Fer, que, por ejemplo, en la repostería no, no, no van a pesar que los cinco gramos de sal, que los diez gramos de sal, ¿no? Yo igual platicaba con el chef José Ramón Castillo, que es un gran chocolatero. Ok, ¿lo conoces? Sí. Ajá. Que me, yo platicando le decía, siempre hay que medir todo, me decía, pues, uno como, que ya tiene la experiencia, que, que todos los días hace lo mismo, pues, ya tiene, pues, la medida en la mano, entonces lo echa como quiere, pero uno como principiante, o tú como principiante vas a medir todo, porque vas a tener el miedo, tienen la costumbre de, que dicen que si no empezamos lo que es en repostería y pastelería, pues, te va a salir mal, o no va a quedar, o no va a fermentar adecuadamente, o cosas así. Dicen lo cual está erróneo, dicen, porque aunque no peses bien, te van a salir las cosas, porque solamente tú sabes cómo las haces. De acuerdo, y si es así, o sea, realmente, incluso, no sé si les ha pasado, pero de tanto, de tanto realizar las cosas, hay cosas que ya ni siquiera es necesario medirla, ¿no? O sea, cada quien como que sabe también su fórmula, qué cantidad, incluso, pesamos las cosas, y, y lo vemos, y, no, la masa está muy aguada, le voy a agregar un poco más, no, está muy espesa, le voy a echar un poco de leche, ¿no? O sea, porque no me convence completamente, y tú, aún así, edita la receta y sale bien. Exactamente. Sí, 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 pasa. Tienes mucha razón, todo eso es parte de la sazón de cada quien, y eso es algo único, es algo que, que, que se va a quedar, ¿no? Exactamente. O sea, muy bien, está padrísimo, está padrísimo, muchas gracias, Eduardo. Madre, ¿qué, profe? Madre, que nos compartiste eso, porque sí, tienes razón, tienes razón, o sea, eh, la experiencia es la única que te va a dar el, el, como el, el equilibrio de realmente que tú quieres obtener. Ajá, a lo largo del paso, pues, ahora sí que tu mano se convierte en la báscula, ¿no? Y ya decís, ah, esto pesa 200 gramos, ah, no, esto es 50 gramos, o esto es esto, ¿no? Bueno, incluso, o sea, es para todo, ¿eh? Incluso en la repostería, como vemos que es necesario como pesar las cantidades, no, no, así como de, ya no voy a pesar cada huevo, ¿no? O sea, a pesar de que sabemos que es, este, de un tamaño, a veces, a veces más chicos, a veces más largos, a veces pesan muchísimo más, no, le voy a echar tantos, ¿no? Por la experiencia, ¿no? ¿Manda? Por la experiencia, ya, ya, los, del, del tiempo que llevas así como estudiando, o en su caso, trabajando, ya es experiencia. Sí, 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 o sea, por eso realmente también esta carrera es de un montón de práctica, porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cómo, cómo funcionan y cómo no funcionan las cosas. Y estoy seguro que muchos de ustedes también han hecho varias cochinadas, como lo hice yo, que, que, no, esto ya no, ya no funcionó, ya no lo pude ni salvar, ¿no? O sea, se me arruinó, pero aprendiste, ¿no? Y evaluaste qué fue lo que hiciste mal para poder no volver a cometer el mismo error. Y estoy seguro que no lo vuelven a hacer, no vuelve a pasar y se documentan, ¿no? A ver, ¿por qué se me, por qué se me reventó el cheesecake, ¿no? ¿Por qué no subió mi suflé? ¿Por qué mis panquecitos, este, se quedaron así hasta abajo, ¿no? No se, no quedaron así como cabezones, este, no sé, todas las cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué, por ejemplo, una vez, este, me quedó salado un pie de manzana, ¿no? Porque, este, estaba el grano como muy, muy grueso y todo se fue hacia el fondo. Entonces, la parte del fondo tenía ese sabor salado y no se integró. Entonces, dije, no, voy a moler primero la sal en la licuadora, hacerla así súper fina y esa la voy a usar solamente para la repostería, para que se integre bien. Entonces, tú, tú, te pones a pensar, ¿no? O sea, ni siquiera sabes realmente lo que estás haciendo, pero te pones a experimentar y así es como das en el clavo, ¿no? Con el puro experimento. Ok, muy bien. Ahorita también vamos a hablar un poquito de unas técnicas. A ver si nos da tiempo porque vamos un poquito, este, acelerados, que son varias, varias preguntas que quería hacerles el día de hoy. Pero vamos muy bien, entonces. Dice, eh, algunos de ustedes que admiran a su abuelita, como en el caso de Norberto, de Saúl Adrián. Creo que Saúl Adrián no tiene micrófono, ¿verdad? ¿O sí, Saúl? ¿Funciona tu micrófono, Saúl? ¿Saúl, Saúl? Creo que no. Creo que ya me había dicho antes. Ok, dice también. Israel, a mi tía abuela cocina muy rico. Le contaría por micrófono, pero a mi abuela no le gusta que digamos que su hermana cocina muy rico. Ok, ok, entiendo. Pero Diana Michelle sí nos va a contar sobre sus abuelitas. Diana Michelle, ¿estás por aquí? Sí, profe, aquí ando. A ver, cuéntame cómo cocinan tus abuelitas. Ay, muy rico, la verdad. ¿Qué lo hace rico? ¿Qué dices? Guau, ¿no? Dame un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, mi abuelita paterna cocina los chilaquiles y, ay, Dios mío, o sea, no, no he probado unos chilaquiles así como los de mi abuelita. Los hace así con tortilla así, pues dura. Ajá. Y su salsa, pues tiene muy buen sazón. A veces mi abuelito es un poco especial y le dice que le falta sal. La verdad es que mi abuelito come muchísima sal, pero no, su sazón está perfecto. Lo picocito, le calcula muy bien la sal, lo tostadito de la tortillita, luego la combinación con la crema, el queso, no, o sea, es un manjar. Ya me imagino, oye, ¿y tú lo has visto realizarlo? No, nunca me he dado a la tarea de verla cómo lo realiza. Igual los tamales, tanto a ella como a mi abuelita materna, o sea, le salen súper bien. Incluso es lo que estaba platicando hace rato con mi compañero Israel acerca de que, pues, no sé hacer tamales. Entonces, un día de estos voy a ir con ellas y, pues, ahí voy a estar atentamente a ver qué le echan a, pues, a sus comidas, porque sí me interesa muchísimo saber eso. Claro, claro, eso es muy importante, porque te vas a topar con técnicas ancestrales, completamente. O sea, estoy seguro que ninguna de tus abuelitas necesariamente tuvo una preparación profesional en la cocina, ¿o sí? No, de hecho, mi abuelita materna trabajaba, bueno, en casas y sí, hacía comidas. Y todo lo fue aprendiendo a lo largo del camino con sus patronas que les decían, no, pues, vas a hacer esto de comer y le vas a echar esto y aquello. Y solamente así como que aprendió a cocinar. Ok, con el consejo de otras personas, ¿no? Y ve qué tan buena se ha vuelto tus abuelitas en general, ¿no? Al preparar de manera tan deliciosa la comida, ¿no? En equilibrio, en ese sentido de picor. A veces los chilaquiles pueden ser bastante ácidos, que también no es algo como muy agradable. Está como todo en equilibrio y eso es muy importante. Tener ese sentido de conocer primero, primordialmente, cómo es el desequilibrio, ¿no? Ustedes ahorita con sus sentidos ya estoy seguro que están percibiendo un montonal de cosas extra que no percibían antes. Entonces, esta parte así como de, no, yo creo que si le hubieras agregado un poquito más de sal, yo creo que si le hubieras puesto un poquito más de chile, ¿no? Para que tuviera un poquito más de sabor, esa tonalidad rica, que no llegue a ser tan picante, pero que se disfrute un poquito más esta parte, ¿no? O a lo mejor le hizo falta un aroma, como el clásico epazote en la salsa de los chilaquiles, ¿no? Que incluso, o sea, también dependiendo del epazote va a ser como la percepción que tengamos, ¿no? Si agregas demasiado puede llegar a amargar, pero si está como en el punto correcto es el equilibrio total, ¿no? Entonces, esto es muy importante de lo que está comentando Michelle, ese equilibrio que hay que buscar en la comida. Y solamente lo vas a conocer de una sola forma, experimentando el desequilibrio y conociendo cómo es en equilibrio. Y obviamente, cómo es el detrás de todo, de la preparación, para dejarlo en equilibrio. Pero no hay como el sabor para darse cuenta. Muchas gracias, Diana. No, al contrario, profe, gracias por escucharme. No, 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 es un placer escucharte a cada una de sus percepciones. Esto es importantísimo porque también estamos como recopilando información de un montonal de gente y aumenta también nuestra experiencia, ¿ok? Muchas cabezas, este, al momento de estar pensando en una sola cosa, no siempre tienen como la misma idea. No sé si les ha pasado. Es, por ejemplo, si yo me pongo a decirles, imagínense, imagínense un pan de naranja, ¿no? Póngalo en su mente, ¿cómo es? Y estoy seguro que si lo intentamos dibujar cada uno, cómo es el pan de naranja, uno va a lo mejor, tienen un molde, este, circular en su casa, lo van a imaginar de manera circular. A lo mejor alguien tiene, este, moldes de cupcake y ya conoce muy bien los cupcakes, los hace siempre. A lo mejor se imagina el pan de naranja en un cupcake, ¿no? Este, a lo mejor tienen el larguito, el clásico del panqué, del pancake, este, este molde rectangular. A lo mejor alguien lo, lo imagina de esa forma. Entonces, al momento de estar interactuando con un montonal de gente, la forma de que tenemos de la percepción, también se incrementa el nuestro, ¿ok? Muchas gracias a cada uno. Dice que su abuelita es Diana Michelle. Dice Laura, una abuelita que conozco y mi abue. A ver, platícame rápidamente, Laura, sobre, este, cómo cocina la abuelita que conoces y tu abue. Un ejemplo. Laura, 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 ¿estás por aquí? Laura, Laura, Melina, Laura. Aquí estoy, profe. Sí, se escucha un poquito lejos, ¿te puedes pegar un poquito más el micrófono? Ya me tengo bien pegado, pero bueno. Ok. Este, es que escucha bajito. Sí, a ver, cuéntame un ejemplo de algo que hayas probado, que el sazón fue el ideal. Usted, esa señora, bueno, es como que ya parte de mi familia, no sé, me adoptan muchas familias. Ok. Pues, este, casi mayor parte de mi vida he estado con ella y siempre cocinaba que la sopa, que el arroz y todo, pero ella cada vez que cocinaba como que siempre, siempre su comida tenía un buen sabor tan rico que hasta, no, ahora sí que no lo podía describir. Me, me gustaba mucho comer en su casa, me sigue gustando ya como la señorita está muy mal, ya no, ahora sí que ya no cocina ella. Pero un, algo que me gustó mucho de ella, ay, ¿qué hizo, qué hizo? Sí, algo en particular, que lo recuerdes bien, que digas, guau. El guacamole, no es un alimento en sí, pero es, este, una salsa. Bueno, yo la siento más alta. Sí, escúchame cómo es. Este, sí, lo hace tan rico, que no, no, es que sí hay de guacamoles a guacamoles, sí, no, profe. Sí, lo sé, lo sé, tengo uno que es muy aplaudido igual. Y no, otros que hay, no, ¿qué es eso? ¿Y la viste realizar guacamole? Este, no, ahora sí que siempre que hace eso, yo llego después. O sea, nunca supiste cómo lo hizo, no sabes qué le pone. Este, sí me dijo, pero creo que fue, es con los aguacates que ella no los, este, pues no los muele en la licuadora, los muele a mano, creo. Sí. Y creo que también, ay, yo no me acuerdo. Ya no te acuerdas qué pasó, pero te encantaba el guacamole, ¿cómo era? Se veía muy verdecito, un verde así como que color limón, un verde clarito. Rápido, ok. Y este, no estaba ácido, no estaba agrio, no, estaba, está perfecto el guacamole. Se acababa, sí, se acababa así, o sea, rápido, no duraba ni casi media hora y ya no es, ya había como la mitad del guacamole. No me digas, fíjate que ahorita que me estás hablando del guacamole, algo que pasó bien curioso hace un par de semanas fue que, este, fui con la familia de una amiga, este, a acampar y, este, pues éramos varios, ¿no? Entonces, eh, me pidieron que, que de favor hiciera las salsas y hice varias, ¿no? Hice una verde, una roja y un guacamole. En particular, también les digo que el guacamole como yo lo hago, les gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, este, nos pusimos a hacer, un cuate y yo, el guacamole, ¿no? Entonces, empezó a lavar los aguacates y todo y vimos que era un montonal de gente y nosotros hicimos así una, un tope grande de guacamole, ¿no? Y le digo, está bien rico, pero creo que no pica nada, o sea, no va a durar nada, ¿no? No va a durar nada, está muy bueno. Total, le digo, vamos a echarle un poco más de chile. Le agregamos chile, estaban bravísimos los chiles, eran chiles serranos comunes, este, ligeramente asados, alcomal. Se los echamos a la licuadora, se molió todo, los aventamos, está picosísimo. Dijimos, no, híjole, a ver si no se desperdicia el guacamole ahora, ¿no? Al principio pensamos que se iba a acabar muy rápido. Mejor a ver si no se desperdicia porque está picosísimo, ¿no? Y toda la gente enchiladísima, pero así un montonal, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que se acabó todo el guacamole, ¿no? Entonces, fue algo bien curioso porque todos estaban sufriendo, pero qué bien, qué bien le supo toda esa parte. Y no pensé realmente que fuera a ser tan exitoso, al ser, al estar tan en desequilibrio, ¿no? Que tener demasiado, este, sabor picante. Y funcionó. Y no quedó nada de guacamole. Entonces, también, con base en eso, ustedes saben, o sea, qué tanto hacen rendir las cosas, de alguna forma. O sea, a lo mejor tengo que, tengo que hacer rendir, este, ¿qué les gusta? Un pan, ¿no? Un pan, este, ¿qué les gusta? No sé, a lo mejor un panqué de limón, ahora, ¿no? Y a lo mejor hicieron una cosa así chiquita y lo quieren repartir a 10 personas. Y saben que le va a tocar, a lo mejor lo hacen un poquito más intenso en sabor o a lo mejor más dulce, ¿no? De lo que normalmente lo realizarían para que a cada uno, que les toque a lo mejor un poquito menos de porción, pero que sea muchísimo más grande es la percepción que tengan de ello, ¿ok? No siempre, no siempre van a cocinar exactamente igual. Va a depender también de la situación en la que se encuentren. Ok, entonces, continúo leyendo. Muchas gracias a Laura, que nos compartió también. Dice, a ver, ¿en qué me quedé? Dice José Luis, yo conozco un amigo que estudiaba conmigo y estábamos haciendo un platillo y le echó una cucharada y se nos saló horrible. Sí, 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 pasa mucho, ¿eh? Pasa un montonar eso de echarle la sal a cucharadas. Quítenselo, si tienen esa costumbre, quítensela. Lávense muy bien sus manos, se la secan y agregan la sal con sus manos, ¿ok? Ese es un consejo muy bueno que yo les doy. Luis Norberto, eso sí es cierto. Estuve en un curso y nos comentaron sobre el huevo cocido, que cuando lo abren y si están como gris en la yema es que está sobrecocido. Y si la yema no lo está y está amarilla, está bien y sí cambia su sabor. Completamente, ¿no? Va a depender de la cocción. Y un ejemplo también muy certero es, por ejemplo, la carne, ¿no? La carne, cuando está sobrecocida, la carne de res, ustedes ponen un corte a la parrilla y la cocen demasiado, la dejan supercocida, pierde sabores principalmente. Pierde agua, esa jugosidad, ¿sí? Y la textura es como dura, ¿no? O sea, como que ya no se disfruta con esa suavidad que debería tener. Como si estuviera, por ejemplo, a un término tres cuartos, que conserva todavía los jugos de la carne, está cocida, los sabores no se pierden y la textura es muy, muy buena en boca, ¿ok? Entonces, va a depender también mucho de la cocción, ¿ok? De los alimentos. Es por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de cosas que nos disgustan, a mí en lo particular no me gustaba la calabacita esta, la verde es zucchini, ¿no? Nunca me gustó y siempre como, mi mamá creo que me la dio como en la sopa de verduras y como que es una verdura que es muy blanda y se coce muy rápido. Entonces, esa sensación aguada no me gustaba, ¿no? Y en boca, como con la parte que tiene en el centro, que son como unas semillitas, sentí así como, realmente, lamento compararlo de esta forma, pero sentí así como vómito, ¿no? Y así todo aguado y con esas partes medio sólidas de las semillitas. No, no, no. No me gustaba, no me gustaba. Y ya fue como también con la experiencia cuando ya estuve yo en restaurantes, pues te das cuenta que tienes que cocer las cosas no al mismo tiempo, ¿no? Vas a blanquear primero los cejotes y cada uno a determinado tiempo para que esté al dente y no tenga esa como percepción que en general a mucha gente no nos gusta, ¿ok? Y fue así también como yo le di otra oportunidad a la calabacita porque yo era de los que ya la separaba y no, no, no. Zucchini, no, guacala, no me gusta. Y tuve que conocerla también de otra forma para que me gustara. Y ya le dije hasta a mi mamá, no, oye, no las cosas tanto porque no saben ricas, no tienen una textura que sea agradable. Y hasta la fecha creo que también cambió su percepción y lo hace de manera distinta. Dice, Israel, no creo que aprenda algo de mí. Mi mamá dice que hago puras marranadas. No, ¿cómo no? O sea, dicen que echando a perder se aprende. Y se los digo también por experiencia propia. De que hay cosas que les van a sacar de onda, de que cómo salió así, cómo salió así. Y al final ustedes van a analizar completamente lo que hicieron. Van a investigar un montonal. Mal, ahorita ya hay un montonal de fuentes entre libros en internet, un montonal de cosas que pueden decir, oye, ¿por qué, por qué, por qué me pasó esto en mi alimento? ¿No? Si no, si no lo investigan, eso realmente ya es cuestión de ustedes. Pero es como también responsabilidad saber qué es lo que pasó mal. Si es como reconocer el error y saber cómo, este, poder incluso salvar el platillo, ¿no? Es como, como una vez, este, yo bien tonto también. Antes batía, sobrebatía la crema para batir y se me cortaba. Y se me cortó un montonal de veces y yo ya necesitaba embetunar un pastel. Y, este, dije, no, ¿ahora qué hago, no? Necesito crema batida. Y ya había, ya he echado a perder como dos litros, ¿no? Y, este, y total, en una, en una veo, este, en internet consejos, ¿no? Consejos para batir la crema batida. Para batir la crema, perdón. Este, debes de tener el bowl como bien helado. La crema también debe estar bien fría. Debes de ver el porcentaje de grasa que tenga la crema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te das cuenta de que las cosas no las estabas haciendo bien. Y es como aprendiste. Y tuve que desperdiciar como dos litros de crema para batir. Para poder terminar de hacer, este, mi, mi, mi pastel, ¿no? Para poder embetunar. Y ya tenía así como el tiempo ya encima de mí. Y, y de alguna manera también yo, bien tonto, como que no sabía que de eso podíamos sacar mantequilla, ¿no? O sea, ya se cortó la crema. Pero no se desperdicia. No lo vas a tirar. La puedes utilizar para, 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 para tener mantequilla y con eso también hacer repostería. Entonces, vas investigando, vas investigando y te vas llenando también con, con, con un montonal de información que te va a servir al final, ¿no? A lo mejor te acabó la mantequilla, pues, la sacas de la crema, ¿no? La sobrebates y ahí va a salir mantequilla, ¿no? Ahorita en, en cinco minutos te tienes mantequilla. Entonces, este, pues, son trucos que todos los, los, los chefs deberían de saber. Pero que con el tiempo, con el paso del tiempo es como realmente, este, lo, 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 lo van a conseguir. Aunque sea, aunque al principio hagan puras marranadas. ¿Por qué? Porque yo también lo hice. Estoy seguro de eso. Diana Michelle. No digas eso, Isra. Tienes el mismo potencial que todos nosotros. Eres magnífico. Y estoy completamente de acuerdo con Diana Michelle. Está padrísimo también esa percepción que tienes sobre ustedes mismos. Pero no se sobrejuzguen. Nada más intenten realizar las cosas de una manera distinta. Investigar. Y no está mal reconocer los errores, ¿ok? Lo que está mal es quedarse con los errores y no trabajar en ellos. Quetzali. Por ejemplo, a mí los bolillos no me salen. Híjole, ¿qué pasó? A lo mejor, este, no tienes como el ambiente necesario para que crezcan, ¿no? Es cuestión como de, 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 de saber las características que son ideales para que leude la masa. El amasado también tiene mucho que ver. Un montonal de cosas. Entonces, hay que trabajar cada uno en los errores que llegamos a tener. Saúl Adrián. Sí, pero donde estoy hace mucho ruido. Sí, sí, ya me habías comentado que estabas trabajando y me parece que hay máquinas que tienen bastante ruido. No hay problema. Danae Cota. Pues, mal plan por parte de ella. Pero nos tienes a nosotros para motivarte y creer en ti. Todos tenemos un gran potencial. Y es real lo que también dice Dana. Dana, como dice en la película de, de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, ¿ok? Pero también dice el, 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 el crítico que no cualquier chef se encuentra en cualquier parte, ¿no? Entonces, es, es cuestión también de que ustedes se preparen. Y yo creo que llevan una gran parte de gane porque tan solo están aquí tomando sus clases y incrementando toda su, toda su, todo su potencial aún más del que ya tiene. Muy bien. Saúl Adrián. Pues, a mí me gusta cómo cocina mi mamá suegra. Cocina muy rico. Más los chiles rellenos y el arroz. Me imagino que van a estar súper buenos, ¿no? Y un arroz bien esponjadito, con, con un sabor delicioso. Dianita, bebé. Anaí, los ingredientes varían mucho. Por ejemplo, si los tomates vienen agrios o vienen amaros, cambia totalmente la comida. Sí, claro. Y también tiene que ver como mucho del tipo de, de, de ingrediente que estamos utilizando, ¿no? A mí, por ejemplo, en el caso de los tomates verdes, como que me gusta que vengan un tanto, algunos que vengan como moraditos, como que esta, esta tonalidad en los alimentos, como que es un poquito más intensa en sabores. Yo me he dado cuenta, me he dado cuenta, por ejemplo, en la cebolla morada, en el epazote morado, en este, en los tomates que vienen un poquito morados, como me gusta más ese sabor que voy a tener. Y es parte de, de mi gusto, ¿no? De lo que estamos hablando precisamente ahorita. Y del sazón. Melina, ya eres de mi familia, dice Danay. Yo creo que se la pasan juntas todo el tiempo. Lo sé, dice Melina. Compartan la receta. Eduardo González. José Luis Chiclosa. ¿A qué te refieres con Chiclosa? Me siento mejor, profe. Gracias. Claro que sí. Sí, realmente siempre debes de tratar de relacionarte con la gente que te haga sacar más tu potencial, ¿no? Y entre ustedes, créanme que ahorita lo están haciendo como de una forma en comentario. Pero a lo largo de sus carreras no hay como los cuates, como los verdaderos amigos que te van a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque también yo conozco muchos que a la fecha me apoyan un montón y que, y que, y yo también siento que les aporto algo a ellos, ¿no? Se vuelve algo realmente importante y que, o sea, compartes todo, compartes recetas, compartes tus vivencias, compartes las cosas buenas, las malas. Estás ahí y eso es muy, muy importante, que tengan esa, esa, esa visión también de, de ser, este, solidario con, con, con los colegas. Dice, sobre la carne cocida, sí, la carne cocida es así como chiclosona, ¿no? Que parecen como, como ligas. Algo que me molesta mucho es el comer carne muy, muy cocida. O sea, Nancy, mi ave y mi tía cocinan súper bien, me siento, pero siento que cambia el sabor dependiendo de dónde cocinen. Ok, ok, sí, 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 me imagino. O sea, también nosotros estamos acostumbrados, imagínate, a, a, a la intensidad que hay de fuego en nuestras hornillas de la estufa. A, a los utensilios que utilizamos, completamente va a ser distinto en donde, donde lo preparemos, ¿no? Porque nosotros ya conocemos cómo funcionan las cosas de nuestra casa, las cosas de donde trabajamos. Sabemos cómo, cómo, cómo se realizan, cómo van a salir. Pero, sí llega a cambiar dependiendo también lo que estemos utilizando y en el lugar donde nos encontremos. La comodidad, ¿no? Otra cosa también. Imagínate, este, tener un ambiente súper mega pesado, como, como es mucho en las cocinas. Y, este, y con gente bien tóxica. O sea, realmente creo que ni siquiera podrías cocinar con el potencial que, que deberías, ¿no? O sea, también porque, porque tus sentidos están como atrofiados, ¿no? Tus, tus sentimientos no se van a expresar de igual manera. Como cuando dicen, ¿no? Que, que cuando dicen, este, híjole, está bien picosa la salsa, que estabas enojado, ¿o qué? Esa, es, y es algo cierto, ¿no? O sea, no, no lo haces de la misma, del mismo modo. Ah, ya, échale, échale lo que sea, ya vámonos. ¿Por qué? Porque no estás en el ambiente correcto. Dice Anae. Sí, de hecho, nos conocemos desde primero de prepa. Y todavía siguen juntas. Está padrísimo. Qué bueno. Y, y ojalá sigan así. Dice Anae. ¿Tu mamá no se pone celosa de tu suegra, Saúl? También hay personas que, 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 que reconocen, ¿no? O sea, a mí no me sale nada en la comida, ¿no? De plano, nada. Y reconocen también mucho la comida de otras personas. Y eso es importante, ¿eh? Reconocer los dos. Pero con las consuegras, no, maestro. Bueno. Sí, en serio. O sea, hágale cuenta que cuando, cuando la mamá. También su mamá hace otras cosas que hace muy bien, que a lo mejor no hace la suegra. Sí, pero cuando a una mamá se le empieza, por ejemplo, a decir así. Sí, les da algo porque, pues sí, por eso le preguntas a uno. Sí, me imagino que sí, la verdad, ¿no? Esa, esa comparación. Pero. Pues sí, porque es que ve ahí lo le dice mamá suegra. Entonces, pues, maestro. Muy bien, sí, qué bueno, qué bueno que comentas eso de ahí, ¿no? Como que también es importante eso. O sea, saber reconocer lo que, lo que la, la otra persona también siente. Muy bien, dice José Luis. De hecho, yo tenía, profe, que, yo tenía un profe que nos medía el tiempo y los compañeros también lo querían hacer rápido. O que en la cocina, me, 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 ¿te refieres a eso? Que, que, que te medían el tiempo y los compañeros también lo querían hacer rápido. Y obviamente, la velocidad se va ganando con la práctica, ¿no? Ya cuando sabes cómo hacerlo, pues, te vas a tardar muchísimo menos. De eso estoy. ¿Qué le dije, maestro? Vea el comentario. Dice, sí, como, como de que vete a comer con ellos, ¿no? Ya me imagino que sí. Ahora sí, regreso con José Luis. ¿A eso te referías, José Luis? ¿Al tiempo? ¿Ya levantaste tu mano? Sí, de hecho, este, en el profe que teníamos en UVM, el profe tenía un cronómetro y tenías que hacer una salsa de chamela en 20 minutos. Ok. Pero, o sea, algunos, 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 ya, algunos, este, profesores, ¡ay! Ya que no. ¿Quieren participar también? Se lo puedo escribir mejor, porque mi cotarro no creo que me dejé. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes de escucharlo. Tenías 20 minutos para preparar un bechamel. Sí, y de hecho, nos daban... ¿Les daba qué, perdón? Para que no se nos... Sobre cocina de carne. Ok. Y era muy poco tiempo. Sí, normalmente tarda poco, ¿no? Y hay que tener como muy en control la temperatura de la parrilla y todo. Sí, sí, o sea, la técnica la van a aprender solamente con la práctica. Sí. Y era como que muy cansado porque tenías que utilizar las dos manos, aunque no supieras tanto, pero a las dos manos. Y ya, salteando o así, y moviéndole. Y ya, es un buen... Me dividió este cerebro para varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ah, terminaba muerto después de esa ronda. Ya me imagino. Es bastante pesado, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Y tener varias cosas así, cociéndose, agua hirviendo de un lado, la parrilla con carne en otro, la freidora trabajando, friendo a tu topos, este, la salamandra gratinando, chilaquiles, enchiladas, un otro grande, casi todo hacer al mismo tiempo, y tenerlo todo al frente es algo que también no cualquiera puede realizar. Te necesita un poco de magia para poder, este, llevar a cabo todo, todo, todo esas cosas al mismo tiempo. Muchas gracias por tu comentario, José Luis. Sí, de nada. Ok. Continúo leyendo, voy a pasar con la última parte de la presentación. Dice, una vez le dije a mi abue que me gustaron más los chilaquiles de mi suegra y ya no me querían darse comer. Pues, sí, yo creo que sí, a cualquiera le va a doler un comentario así. Dice, mi mamá se pone súper celosa de mi suegra y me deja ir a verla o pone sus caras. Pues, imagínate, tanto que luego nos esforzamos en hacer las cosas que nos digan que es mejor el de otra persona, creo que sí nos puede llegar un poquito a doler en el ego. Ok, muy bien, gracias por los comentarios de cada uno y vamos ahorita a pasar con la última parte. Ya conocimos el sazón y platicamos sobre él y vamos a ver lo que es la temperatura, ok. ¿A qué se refiere la temperatura? Pues, básicamente, es esta variación térmica que nosotros podemos percibir con el sentido principalmente del tacto, ok. La temperatura es la intensidad y duración de los alimentos. Perdón, este, va a cambiar dependiendo lo que estemos degustando. La temperatura es importantísimo. No por nada calentamos siempre la comida cuando estamos, cuando vamos a comer o cuando está recién hecha, que está calientita. Tenemos una percepción sobre ella que si estuviera frío, ¿no? Ya habíamos platicado también de eso, de cómo influye la temperatura en nuestro gusto. Y ejemplos de eso son, por ejemplo, la intensidad y duración de los alimentos astringentes se intensifica con un incremento de la temperatura. Y un ejemplo de ello puede ser directamente la cerveza o el vino, ¿no? Que pueden tener esta parte de astringencia que es necesario que se sirva a determinada temperatura. Mira, todos sabemos que dicen una, 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 una cerveza se debe tomar helada, ¿no? Que ahora ya sabemos que no es necesario, pero sí debe estar fría para que tenga una mejor, este, percepción en nuestros sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte astringente, cuando no está lo suficientemente fría, se intensifica y hace que se note muchísimo desequilibrada la bebida. Y lo mismo pasa en el vino. Va a depender mucho del tipo de vino. Ya lo conocerán mucho más a profundo cuando vean viticultura y enología. Pero todos los vinos se sirven a una determinada, este, temperatura en específico, ¿ok? No solamente son blancos fríos, tintos al tiempo y, este, y espumosos helados. No. Tiene que ver mucho con la elaboración, con el tipo de uva, con el tipo de, de todo un montanal de cosas que se revisan en el vino. Pero cada uno se sirve a una determinada temperatura, a un rango distinto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se exprese mejor esta, este, esta bebida que tiene demasiado que ofrecer en muchos aspectos. Y parte de ello es de la astringencia, que mientras más elevada sea la temperatura, pues más se siente. Entonces, vas a tener una parte de esa, de ese alimento en desequilibrio. ¿Ok? En los amargos, el frío, en los amargos, el frío aumenta su amargor y disminuye la duración de la sensación. Y un ejemplo puede ser cuando estamos, por ejemplo, tomando café, ¿no? No es la misma amargura que tenemos cuando estamos tomando café frío, que ya se nos quedó ahí. Que, por ejemplo, este no es café, pero si hubiera sido café, ya sería muchísimo más amargo de lo que estaba cuando estaba caliente, ¿no? Recién hecho. Entonces, cambia también esta parte de la duración y la sensación con respecto a la amargura. En el sabor agrio, la intensidad y la duración aumentan con la temperatura. Y otro ejemplo es, por ejemplo, cuando sacamos los limones del refri, ¿no? Que los exprimimos y tomamos el jugo. Esta parte de la acidez va a ser menor cuando está frío. Que cuando no tenemos los limones, por ejemplo, dentro del refri, que los tenemos al interperie en la cocina, a lo mejor, si quieres. Pero sin este, como parte de la frialdad que tiene el refrigerador, va a hacer que se sienta más agrio, ¿no? Entonces, o sea, dice Nancy, o sea que se deben o no se deben meter al refri, dependiendo también que quieras obtener del limón, ¿no? Depende, siempre. Normalmente, yo considero que deben de ser agrios los limones, ¿no? Entonces, yo casi no trato de no meterlos y les lavo también esa parte como que tienen como de cera para que no tengan una maduración distinta. No sé si lo han notado también. Que eso también cambia como la parte de agrio. Pero con respecto a la temperatura, yo trato de no meterlos al refri porque yo espero de un limón que sea agrio, ¿no? Solamente que sea demasiado agrio, pero entonces no consideras el limón, ¿no? Si no quieres a lo que no sea agrio. Ok. Y la intensidad del sabor de los alimentos dulces no se modifica con la temperatura. Pero el frío sí arretrasa el tiempo necesario para alcanzar su máxima intensidad de sabor. ¿Y qué ejemplo directamente conocemos? Pues los helados y las paletas de hielo, ¿no? Esto realmente no tenemos una percepción directamente de la dulzura que realmente tiene que si estuviera, por ejemplo, esa mezcla al tiempo, ¿no? Si nosotros la probamos, la mezcla de las paletas o del helado al tiempo, la vamos a ver con una tonalidad súper mega dulce, completamente incluso desagradable de tanta dulzura que tiene. Pero al momento de que se enfría, cuando nosotros estamos persiguiendo, aparte de que como es menor la cantidad que estamos persiguiendo, porque la estamos lamiendo o mordiendo de poquito en poquito y no tenemos como tanta carga. Pero también se adormecen nuestras papilas gustativas con el frío, ¿ok? Entonces, así es como retrasa esta parte de poder analizar la percepción de la dulzura. Y también pasa mucho el frío al momento de adormecer las papilas gustativas con las bebidas y principalmente las alcohólicas. Y les hago mucho hincapié en esto porque a veces agregamos un montonal de hielo a nuestras bebidas y un montonal de ginebra, de whisky, un montonal de cosas. Y que son como alta, ya una alta cantidad de alcohol y no la sentimos tanto. Una, también porque no se evapora tan rápido y porque se adormecen nuestras papilas gustativas y no podemos sentir esa percepción, ¿ok? De los sabores. Entonces, estamos consumiendo un montonal de alcohol. Ya cuando vemos, estamos bien borrachos y eso es algo que no me gusta en general, ¿no? Ni para mí, ni para mis alumnos. Entonces, este, vean también qué tan fría está su bebida porque pasa mucho eso en los bares, por ejemplo, ¿no? Que luego, este, les sirven, les sirven los tragos y les ponen un montonal de hielo. Está súper frío y, este, ustedes no sienten realmente que es demasiado alcohol, ¿no? El que tienen y entonces pueden, no sé, a lo mejor perder como la conciencia o el control de, 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 de ustedes mismos. Y eso es algo muy peligroso. Entonces, cuídense mucho y, este, ese consejo, eh, tómenlo muy en cuenta, sobre todo por, por su, por su propia seguridad, ¿no? Eh, sí, sobre todo y luego cuando más le agregan cosas como dulces, pues menos se siente. Entonces, este, traten siempre como de, de beber con, con mesura y que sepan bien lo que están, lo que están tomando, ¿ok? Y sobre todo la temperatura, porque les digo que luego no se siente y ya cuando ven, pues ya están hasta atrás. Y vamos a ver lo que es una degustación. Una degustación, eh, son pequeñas muestras que marca, que una marca entrega a los potenciales clientes para que prueben un producto con el objetivo de favorecer su venta. Esa estrategia de marketing es una gran herramienta de venta, ya que la inversión en la misma es mínima y obtiene, a cambio, un retorno de la inversión considerablemente positivo, ¿ok? Te dan a probar algo que, este, que realmente es bueno y con el fin de que tú lo aceptes, que lo conozcas, que sepas cómo es y que tiendas a, a, a comprar, ¿no? Normalmente pasa mucho en un montonal, un montonal de, de ejemplos igual en los quesos, este, en la cerveza, por ejemplo, cuando una cerveza es artesanal, este, luego siempre en los supermercados, en las tiendas, este, llevan, eh, chicas o chicos que están como dando degustaciones para que la gente lo pruebe, los conozca y, obviamente, incite a la venta, ¿no? Y parte de la importancia de las degustaciones es esto, incrementar las ventas, el incremento del conocimiento de una marca, la fidelización del cliente y, este, el crecimiento de la reputación de la marca. ¿Por qué? Porque a veces también suelen ser cosas que son como más costosas de las que acostumbramos, ¿no? Entonces, también no la, no optamos por ellas porque también no las conocemos, ¿no? O sea, yo compro mi queso tipo manchego porque me funciona, ¿no? Pero ya me dieron a probar el queso manchego real, ¿no? El que tiene la denominación de origen que proviene de España y que tiene todo este proceso de elaboración, este, arduo y que lo conoces y dices que es completamente distinto y a lo mejor ya lo consideras después para cuando quieras realizar, por ejemplo, un platillo muchísimo más elaborado. En lugar de hacerlo con un tipo manchego, te inclinas por hacerlo con un queso manchego porque ya lo conoces, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, por último, con estos 20 minutos, quiero que me cuenten ustedes qué es algo que, que casi no ven que, que la gente consume, pero que ustedes sí y que el mundo debe de consumirla. Yo les voy a dar un ejemplo. Una cosa, por ejemplo, que me gusta un montón es como la combinación del arroz con mayonesa. Es, ¿cómo es? Les voy a especificar, ¿no? Cualquier arroz, arroz blanco, el que tiene poblano, el verde, el, este, el rojo, cualquiera, ¿no? Le agregas una, van a decir ahorita así como de este gordo, ¿qué, no? Pero le agregas una media cucharada de, 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 de mayonesa, lo revuelves un poco y simplemente así cucharada es algo magnífico. ¿Por qué? Como que se intensifica el sabor directamente de los ingredientes que tiene el arroz, el sabor se vuelve como muchísimo más potente. O sea, estamos hablando de que se incrementa todo, ¿no? Que si comieras las cosas por separado, ¿no? Entonces hace como una fusión que dices, ay, no manches, tal vez como, yo, yo lo cuento y dicen así como de, ¿no? Pero para mí es una experiencia como, como padre, que yo siento que todo mundo debería de probar, ¿no? A ver, cuéntenme. Entonces, ya alzaron su manita aquí dos chicos. Entonces, empiezo con, así es, combinaciones raras. Me van a decir un montonal de cosas, mermelada con huevo, este, queso con limón y un montonal de cosas, pero a ver, quiero escucharlos. Eduardo González. Sí, este, lo que deberían de probar todos, o no sé si ya lo probaron, debería ser el sándwich de mermelada, ya sea de salsamora o de fresa, está buenísimo, ¿eh? ¿De, de mermelada o de fresa? ¿De qué tipo de mermelada? Este, casera, de, de, la que venden en el súper, sándwich, ¿con qué pan? Cuéntame. Con el bimbo integral. Y la mermelada, ajá, y la mermelada, si es casera, está mejor, pero si no pueden hacer la casera, pues. ¿Y de salsamora y de qué? De fresa. Cualquiera de esos dos es como, como el hit, ¿no? El boom perfecto, sí. Ok, ¿y nada más? ¿No le agregarías otra cosa? No, bueno, un café, una leche. Ok, ok, todo el mundo debería de probarlo, entonces. Sí, está buenísimo. No es tan extraño, ya lo he probado, me encanta, pero lo acepto, lo acepto. Muchas gracias, Eduardo. Luis Norberto. Bueno, te acepto y para todos. Igual, bueno, optaría por el arroz, como usted dijo, el arroz con mayonesa. También te gusta. Sí, o una, o bolillo con plátano. O sea, puede ser una torta de plátano. La torta de plátano clásica. No sé si lo han probado, pero, ah, lo saladito con lo dulce. Esa mezcla, uh, qué rico, igual con una coquita fría. Uh, papá. Ok, lo de la coca ya se me hizo raro, pero debe estar interesante. Porque sí he probado la torta de plátano clásica, incluso agregándole un poquito de cajeta, hace que todo se vuelva un boom de sabor. Sí, y eso encanta. Me encanta. Y todo igual con mi, con la parte de mi gordura, con crema, ¿no? O sea, todo eso, híjole, ya. Me deshace completamente. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Luis. Marifer, ahora Marifer. ¿Qué nos va a contar Marifer? Ay, no, 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 no. Yo, bueno, tengo dos. Una que es, este, una que es así como muy fuerte, de sabores muy fuertes, que son pepinillos, son sándwich de pepinillo. Ok. Con bantequilla de maní. A mí me encanta eso, se lo juro. A ver, a ver, a ver, a ver, pepinillo de este que viene en salmuera, es el que estoy entendiendo. Ajá. De frasco, en un sándwich con crema de maní. O nada más pepinillos con mantequilla de maní, algún... En buen plan. ¿A qué sabe Marifer? Pues, no sé, o sea, lo he probado porque, o sea, a mí no me gustaban los pepinillos en un principio. Ok. Por su sabor fuerte, pero no sé, o sea, con esa combinación, sí sabe bueno. O sea, sí, yo los he probado y digo, no manches, o sea, porque una vez un compañero mío me dijo, no, pues es que pruébalos, o sea, nunca vas a saber si no te gustan si no los pruebas. Y yo digo, bueno, está bien. Y lo probé y dije, no manches, no, sí sabe bueno. O sea, de verdad. Y hay otros, o sea, y... Tengo que experimentar, segurito. Sí, pruébelo, pruébelo, la verdad es que es... la verdad que está bueno. Si no, si a usted le gustan los pepinillos, yo creo que sí le va a gustar. Sí, sí me gustan. Pero si no le gustan, si no le gustan, pueden que no. Casi todo lo que venga a Zamora me encanta, ¿no? Las aceitunas, las estas espárragos, todo eso. Y yo creo que, a ver, lo voy a intentar y luego te digo, ¿eh? A ver qué pasa. Va, va. ¿Y cuál es el otro? El otro, bueno, es que son otros dos, pero uno es con Oreos, o sea, Oreos como tal, en jugo de naranja. Ok, ok. Como así, en lugar de leche, se ve que es una Oreo en el jugo. Es que, ¿qué cree que una vez me equivoqué? Una vez me equivoqué, yo lo iba a remojar en la leche y pues es que también tenía jugo de naranja al lado. No sé si estaba yo muy en la estúpida o no sé. Lo remojé en el jugo de naranja. Y o sea, me supo, o sea, dije, no manches, me equivoqué, pero sabe bien. Sí, pues a mí me gustó. Guau, no, no, sí, está raro, ¿eh? Está raro. Lo voy a intentar también a ver qué pasa. Sí, tengo muchos gustos raros. ¿Y cuál es el último, entonces? Es pan tostado con mostaza, fresas y nueces. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esos experimentos, Marifer? Es que no son mis ocurrencias. Bueno, solamente una vez lo del jugo de naranja, pero las ocurrencias son de mis amigos que luego me dicen, no, pues es que prueba esto, o sea, de verdad sube bien. Y yo quedo así como de, estás loco, pero no manches, está de bueno. Lo escucha maquiavélico, pero igual interesante, ¿eh? A ver, lo voy a intentar a ver qué pasa. Muchas gracias. A ver, a ver, vamos a ver, entonces, ¿qué nos cuentan? Yo pensé que me consideraba raro con mi arroz con mayonesa. A ver qué nos dice Isra, Israel Roja. Bueno, bueno, ¿me oye? Sí. Ah, bueno, pues yo creo que debería de probar todos las papas a la francesa con helado de vainilla o con mermelada de fresa. O sea, pero las papas tienen que tener una cantidad de sal generosa. O sea, salado ya directamente con dulce, pero así a lo bestia, ¿no? O sea, deslado. Y a ver, pero papas fritas a la francesa, calientes, imagino, con cosa fría. O sea, explícame. Sí, directamente en el helado, ahí agarra una papa y la pone en el helado y se la come. Oye, ¿cómo se te ocurrió eso? Es que un día yo estaba con mi papá en el KFC, en el Kentucky Fried Chicken, y me dieron, y me compró un helado, pero se me cayó parte de mi helado en mis papas y pues me lo comí así porque papas son papas. Y después vi la mermelada y como para no dejarla porque dije, ah, igual se pagó por la mermelada. Y pues dije, ah, ya, pues le pongo. Ya estamos en eso. Ya, ya, ya voy y no, no pienso regresar a donde estaba, ¿no? No pienso retornar. Oye, está bueno, ¿eh? Está bueno, se me hace curioso también. Y sí, pero tiene que tener una cantidad considerable de sal, dice Irza. Sí, sí, generosos. Ok, imagino que sí va a estar muy bueno porque, por ejemplo, me encanta esa situación a mí en el mousse de chocolate. Mousse de chocolate con unas hojuelas de sal de grano rosada y aceite de oliva. Es una cosa maravillosa. Tienen que probarlo y sentir como muerden la sal y se explota completamente el sabor a chocolate y el aroma del aceite de oliva. Otra cosa impresionante. Esa es una experiencia como difícil, difícil de explicar. Pero así es como funciona. También raro, pero también se lo recomiendo. Muchas gracias, Irra. Sí, profe. Y Laura, Laura. ¿Qué nos vas a contar, Laura? ¿Qué cosa rara nos vas a contar? Ay, cada vez que escuchamos más bajito. Laura, Laura. Medina, Laura. Profe. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Este, no. Primero, el primer gusto raro no es mío, es de mi sobrinito de cinco años, no, seis años. Este, sus tacos de Nutella. Tacos de Nutella. Ok, no se escucha tan descabellado. Puede ser como una especie sencilla de una crepa, ¿no? Pues, para mí se me hizo raro, como una tortilla de maíz, la utilizo para la Nutella. Ok, ok. Yo creo que sí me gustaría, ¿eh? Estaría bueno. Sí lo probaría, sin duda. ¿Y el tuyo? El mío, pues, este, según dicen que es raro que yo le ponga limón a la sopa de, a la sopa fría. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A la que lleva crema? ¿La que lleva crema? ¿La que lleva caldo? Ah, la que lleva crema. La que lleva crema. ¿La que lleva crema y jamón y todo esto? No, la otra. ¿Cuál otra? La de munición. La que no es espagueti. La sopa clásica. ¿La de codito? Ajá. ¿Qué? Con el sazonador de tomate. Ok, ah, ya, 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 ya. Ya, esa, esa. Este, según dicen que es raro que yo le ponga limón y salsa. ¿Salsa? ¿Cuál salsa? ¿Valentina o botonera? No sabía que iban a sacar la Valentina de cualquier momento. También es parte como de las cosas más macabras, ¿no? La Valentina va con todo, pero llega un momento en el que uno no conoce el límite de la Valentina. Sí, no, de hecho yo conozco una persona que se toma, se toma la Valentina negra, literalmente la agarra como agua. No, pobrecito de su estómago. Yo también conozco un montonal de picante, pero sí me da miedo un grado así. Y luego, esa misma persona no se fijó de la caducidad de una leche y se tomó dos vasos de leche caducada. Dos vasos grandes. ¿No le supo? A lo mejor tiene problemas con la percepción de sus sentidos, ¿no? ¿Quién sabe? Está bien dañado el pobre. Dile a EI que revise un poquito más a menudo las cosas que está probando. Muchas gracias, Laura. Y José Luis Márquez. Ah, ¿yo me escucha? Sí. Ah, ok. Son dos gustos, igual como Laura. A mi hermano le gusta, bueno, es de mi hermano el gusto. A la sopa normal de colita o de munición, le gusta echarle mucha salsa Valentina, demasiada. Ok, ok. El mío, el mío, mi gusto raro es, este, hacer huevo, pero echarle habanero. Bueno, mezclarlo con el huevo y guisarlo así. ¿Al momento de revolverlo le echas chile habanero como picado? ¿O qué? No se me escucha tan extraño. ¿Ya está el sabroso? Ajá, en botellita. ¿Ves que hay algunas vienen en botellita? Ah, ya, ya, ya. El que viene en la salsa de chile habanero. Ajá. Ya lo echas al, lo guisas al sartén. Y después le echo los frijoles con, con esta longaniza, cebolla y chile. Y ya. Ha de estar bueno, porque no se escucha tan macabro como el pepinillo con, con, con crema de maní. No me hagas así. No, no se escucha mal, no se escucha mal. Sí lo probaría también. Sabe bueno, pero ya con el, con café ya sube un poquito más el pico. ¿Con café? ¿Cómo con café? A ver, ya le metiste algo raro. Con el café se sabe un poquito más, se sabe un poquito más picoso, como con el agua. Ah, ya, 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 acompañado, cuando estás bebiendo, café. De acuerdo. Ok, 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 qué raro. Qué raro, pero sí, 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 sí. Me imagino que es como parte del desayuno, ¿no? Ajá. Ok, está bueno. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más que quiera compartir un gusto raro? Por último, ya nada más ahorita para revisar la asistencia, mientras la voy descargando, si alguien se anima. Alguien debe tener a alguien más. Danae Cota. Danae, ¿estás por acá? No, sí, yo estoy aquí. Bueno, pues yo soy de las personas que acostumbra echarle limón a todos, a los frijoles, a las lentejas, al arroz, a la sopa. Incluye la valentina, sí. Limón a limón. Ajá. O mi mamá luego me dice que si a la leche le pudiera echar limón también, pero pues no. O sea, ¿todo te gusta con limón? ¿Y qué es así como de lo más raro que le has echado limón? Creo que... Si me dijera la leche, ahí sí sería algo raro. No, la leche no, pero cuando... Ah, las enchiladas. Les llegué echar limón. Esa sí, sí, o sea, es como que tiene de por sí acidez y luego más limón. Sí, luego más acidez. Sí, sí sentí la acidez y tiempo después me arrepentí porque me dio un dolor de estómago horrible. Ouch. Sí. Sí, pues demasiada acidez, ¿cómo no? Híjole. Sí. Entonces, de las que todo va con limón. Sí. Es rico, pero creo que también deben de consumirlo poco porque se hace... Ah, sí, no soy de consumirlo así constantemente, solo cuando es el antojo de... Ay, un poquito de limón. Huevo, limón. Arroz, limón también. Sí, limón. Sí. Como dice usted, la mayonesa con el arroz como que sí le da un toque especial. Sí, se intensifica completamente cada sabor, o sea, con lo que es puesto al arroz, como que está apagado directamente en el arroz, pero le metes el punch de la mayonesa y se hace súper rico. Sí. Es de gordos, ¿eh? Es de gordos, debo admitirlo, pero está muy bueno. Ok, muchas gracias. Por último, nada más voy a descargar rápido el archivo de Excel con sus asistencias. Y voy a nombrarlos rápidamente y si alguien hace falta que lo mencione, me avisa. Ok, un momentito. Ok, hoy estamos a 9 de... de. Noviembre. Sí. Ok, descargo esto rápido. Excel. Y me voy a la descarga. Y ya está aquí. Ok, voy a este. A decir los que tienen actividad y si alguien falta, me avisa, por favor. Ok. Porque hay algunos que no les marca luego la actividad y no sé por qué. Por ejemplo, no le marca a Manuel Javid y sé que sí estuvo en clase. Tampoco a Alan Josué. Ok. Les voy a mencionar nada más a los que sí tienen actividad. Cristal Castro. Danae Cota. Leonardo Elizalde. Quetzali García. Eduardo González. Evelyn Guerrero. Diana Michelle Hernández. Saúl Adrián Landeros. Luis Norberto Mancilla. José Luis Márquez. Alan Daniel Martínez. Mariana Martínez. Yair Adair Martínez. Mendoza Ricardo Axel. Alondra Muñoz. Anaí Osorno. Nancy Vianney. Víctor Daniel Rodríguez. Israel Rojas. José Jonathan. Saúl Vera Saluce. Y Laura Melina. ¿Quién faltó que no mencioné? Que alce su manita. Creo que yo. ¿Tú? Este. Marifer. Sí. Eres Rivera, ¿verdad? Dame un segundo. Rivera. No sé por qué no desaparece. Pero. Espero que estén entrando con su cuenta. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Falta. Julio Ismael Flores. Ian Axel Serrano. Dame un segundo. A ver. Manuel Javib. Sí está. También es el primero. B. Serrano. Ian. Serrano, Serrano. Ian Axel. Aquí. ¿Quién más? Este. Julio Ismael Flores. Flores, Flores, Flores. Julio Ismael. Tienen que estar en modo disponible. Y todo eso. También. Ok. Álvarez. Nayla Jimena. Oscar Arturo. Mendoza. 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 Oscar Arturo. Ok. Catherine Nettali Cebada. Catherine. Ok. Marifer. Ya nadie más falta que lo mencioné. En el chat. Déjenme ver. Cargando. Osmani Vázquez García. Osmani. Osmani. Martínez. Lorenzo. Giovanni Adair. Giovanni Adair. Si te mencioné Giovanni. Catherine. Ya la agregué. Ok. Ok. Ya he terminado de leer los mensajes que quedaban pendientes. Y nos despedimos. Dice. Solo he probado cereal con refresco. No. No pregunten por qué. Ok. Está raro. Pero si te gustó. Estuvo muy azucarado. Porque si lo combinas con el de azucaritas. Y es más refresco. Ay. Sí está medio raro. Sí está medio raro. La verdad. Debo admitirlo. Han probado el cereal que sea con crema ácida. Y súper poquita leche. No. 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 O sea. Cereal con poca leche y crema ácida. Debe estar bien cremosito. Eso sí me lo imagino. Debe estar rico. Dice. Quetzali. Dice. Nancy. No sé si está muy feo. Pero me agrada el sabor de los bocaditos para perro. Pues. No creo que sea la única. Porque también a mi sobrina cuando estaba chiquita le gustaban. Nada más que no me atrevería a probarlas. Dice. Víctor Daniel. A mí me gustan los chetos Flaming Hot con crema de maní. Está un poquito raro también. Dice. Yo me tomo la valentina negra. Confieso. Y mis primos el ketchup. Así solito. Creo que sí. No. Es demasiado. No sé si es cierto. Pero sabe bien rica la sopa. Sí. La sopa aguada. Dice Alondra. La famosísima. ¿Qué dice? A ver, a ver. Me quedé. Dice. Eduardo González. La famosísima pizza de chilaquiles. ¿La han probado? No. Pero dicen que sí está. Sí está sabrosa. El bistec con catsup o con ranch. No está muy descabellado. Se escucha rico. Sabe. Este. ¿Qué? Dicho. Hasta su cierto punto. Porque el champiñón absorbió el sabor a chocolate. ¿De qué estamos hablando? José Jonathan. Dice. ¿A qué sabrán los champiñones con chocolate? Lo más raro es que vi a alguien. Es mi papá que toma refresco con pan y yo. Dice Leonardo. Dice. A mí me hicieron una broma. Me dieron champiñones con chocolate y no se veían tan mal. Y dice Giovanni Adair. Así sabe chido. Saúl. Adelian. Una torta de aguacate con plátano. Unas rodajas de queso panela. Y unas pizcas de ajonjolito ostado y café. Ok. No lo he probado. Debe estar interesante. Y. El pozole y la pizza con crema. Bueno. A mí me gusta mucho comer huevo con habanero, frijoles y café. A ese ya nos había comentado. José Luis. Dice. O sea no sé dónde meter al refri. Estábamos hablando de los limones. Ok. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchachones. Muchas gracias. A ver. Pusieron algo más. Las galletas saladas con Dan Ops. Híjole. Qué raro. A mí las crackets. Bueno. Sí. Las crackets son muy buenas. Quedan con todo. Yo creo. Y. Creo que es todo. Sí. Se quedó Marifer con la manita levantada. O. ¿Quiere comentar algo? Entonces no faltó nadie más. Pues. Entonces. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias chicos. Por su atención. Y nos estamos viendo entonces el día jueves. Ok. A la misma hora. Cuídense mucho. Lo estoy viendo pronto. Las uvas con sal. A esas sí las he probado. Están ricas. Me gusta. Dice Jimena. Ahorita que me acuerdo llegué a probar pan. Una concha con guacamole. Ok. Está un poco raro. Pero. Tal vez. ¿Por qué no? Yo tengo que decir. Como ponerle jamón y queso. Pero sí. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Buen inicio de semana. Igualmente. Este. Alan. Cuídense mucho chicos. Lo estoy viendo. Continúen con sus clases. Nos vemos. El día jueves. Entonces. Cuídense mucho. Profe. Tú también Marifer. Nos vemos el jueves. Ah. Sí. Olví de comentarles. Análisis sensorial de té. Bolsitas de té. Y agua caliente. Vamos a necesitar. Les dejo los anuncios de Blackboard. Ok. Vale. Muchísimas gracias. El que quieran. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Catherine. Alondra. Son jueves. Nos vemos. Hasta luego. Evelyn. Nos vemos. A Laura. A Saúl. Cuídense mucho. Saúl. Adrián. Es mi tocayo. Ok. 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 Ok.